¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a mostrar, chicos, cómo obtener el casco de Space Ranger con el modo director, sin necesidad de Save Wizard y bastante sencillo de obtener. Pero solamente podemos obtenerlo en el personaje masculino, chicos. Lo podemos hacer en plataformas PlayStation y Xbox y con ciertos pasos para poder obtenerlo. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo y sigas cada paso de lo que voy a explicar porque el inconveniente del modo director, chicos, es que en cualquier mal paso que demos el truco no funcionará y tendríamos que volverlo a empezar de nuevo. Y tenemos que dedicarle algo de tiempo y paciencia y no hubiera servido para nada, ¿vale? Así que dicho todo esto, chicos, comencemos con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es dirigirnos hacia una tienda de ropa con nuestro personaje masculino. Vamos a irnos hacia el mostrador de la tienda y nos vamos al apartado de ropa estándar. Le colocamos el conjunto de descuidado y ahora desde el menú de interacción le vamos a quitar las gafas, ¿vale? En el apartado de estilo accesorios. Una vez que lo tengamos así, chicos, pues nos vamos a ir al apartado de gorras. Vamos a gorras hacia adelante y vamos a comprar la gorra número 84 ajustable azul Sweetbox. Y ahora, chicos, sin guardar el conjunto nos vamos a ir directamente hacia el punto de contrarreloj. Ya sabéis que esta semana lo tenéis en la ubicación del aeropuerto. Si veis este vídeo unos días más tarde, pues seguramente la ubicación del contrarreloj habrá cambiado, ¿vale? Una vez que estamos en el punto de contrarreloj, chicos, vamos a hacerlo primero, poner la última ubicación desde el menú de interacción para tenerlo más cerca a la hora de volver con el personaje. Y ahora vamos a hacer un forzado de guardado colocándole un paracaídas o alguna pulsera y quitándosela para hacer simplemente el forzado. Y ahora, chicos, nos vamos a ir hacia el personaje secundario para crear el personaje femenino, ¿vale? Así que vamos al online y vamos a cambiar personaje. Aquí, chicos, yo voy a crear el personaje desde cero. Si vosotros ya le tenéis creado, no os preocupéis porque aquí no vamos a hacer ninguna eliminación de personaje. Esto es simplemente hacer una transferencia, ¿vale? Así que yo le voy a crear de cero. Si vosotros ya tenéis el personaje secundario, simplemente tendríais que tener el requisito, el traje de paramédico, que os voy a dejar la actividad en la cajita de descripción para plataformas PlayStation. Y si sois de plataformas Xbox, chicos, pues tendríais que hacer la preparatoria de cadáver postal que la tenéis en las instalaciones, ¿vale? Para poder tener vuestro traje de paramédico. Una vez que creamos ya nuestro personaje secundario femenino, pues al caer en una sala de GT5 en online, tendremos que ir a una tienda de armas más cercana para poder comprarnos un auricular, que es el que vamos a utilizar en la actividad del traje de paramédico para poder guardarlo. Y ahora, chicos, debemos de realizar la actividad del traje de paramédico y para tenerla, pues debemos de marcarla en el Social Club desde el enlace que os he dejado en la caja de descripción o en la caja de comentarios. Después de marcar la actividad, reiniciamos el juego para que nos aparezca. Y una vez que regresamos al juego, nos vamos al botón Options, Online, Actividades, Jugar Actividad, Actividades marcadas y seleccionamos en último equipo en pie la llamada Job Name, ¿vale? Que es la que nos dará el traje de paramédico. Una vez dentro, chicos, confirmamos los ajustes de la actividad, invitamos a un amigo para que nos ayude y la iniciamos. Y aquí, chicos, en la actividad vamos a abrir el menú Interacción, nos vamos a ir a Estilo, Accesorios, vamos a colocarnos el auricular con flecha izquierda y abandonaremos la actividad desde nuestro teléfono móvil. Y ahora, chicos, al caer en una sala de GTA V en Online con nuestro traje de paramédico, pues nos iríamos hacia una tienda de armas o una tienda de ropa. Vamos a guardar el conjunto, tampoco es necesario guardarlo, chicos, yo sí lo voy a hacer, pero lo importante en este caso es que tengáis este traje de paramédico colocado en vuestro personaje femenino, ¿vale? Una vez que está guardado, chicos, si lo queréis guardar, pues pulsamos flecha hacia abajo y nos vamos ya directamente hacia el modo Historia. Y aquí, chicos, en el modo Historia vamos a abrir el menú Interacción, nos vamos a ir hacia el modo Director y aquí en el modo Director, chicos, si tenéis algo en Actores marcados, pues tendríais que desmarcarlo para empezar a marcar desde cero los personajes, ¿vale? Yo voy a desmarcar lo que ya tenía de la vez anterior y ahora voy a marcar de cero el personaje online y el pájaro. Así que nos vamos a ir al apartado de Actores, Personajes online, marcamos en primer lugar el personaje número uno, que es el personaje chico, el personaje masculino, y ahora vamos a ir hacia atrás, nos vamos a ir al apartado de Animales y vamos a marcar en segundo lugar nuestro ave, puede ser un cormoran, un halcón, un cuervo, una paloma, lo que nos sirve es la gallina. Vamos a marcar nuestro ave en segundo lugar, chicos, nos vamos a ir ahora hacia atrás, nos vamos al apartado de Actores marcados y aquí vamos a comprobar que no se están duplicando las aves. Yo tengo dos aves, se me ha quedado bugueado, no sé por qué ignorar esto, chicos, pero no tendrían que buguearse las aves de momento, hasta que no iniciamos el contrarreloj. Una vez que comprobemos esto, chicos, pues nos vamos hacia atrás y salimos hacia el modo Individual. Y aquí, chicos, vamos a presionar el botón Options Online y nos vamos a la opción de Elegir Personaje. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es un cambio del personaje secundario al personaje principal. No tenemos que hacer ningún borrado de personaje, así que vamos a seleccionar ya directamente nuestro personaje masculino y nos iremos a una sala de GTA V en Online. Y aquí, chicos, en la sala de GTA V con nuestro personaje masculino, vamos a abrir el menú Interacción, nos vamos a Estilo, Paracaídas, nos vamos a colocar un Paracaídas con la bandera de Israel y ahora vamos a coger un vehículo, sea de propiedad o sea un vehículo random de la calle, para irnos a activar el contrarreloj. Así que nos vamos a meter dentro del punto morado, vamos a darle flecha hacia la derecha para activar el contrarreloj y ahora pulsamos flecha hacia abajo y nos vamos hacia el modo Historia. Y aquí, chicos, en el modo Historia nos vamos a ir de nuevo hacia el modo Director, así que abrimos el menú Interacción, modo Director, nos vamos hacia la caravana y ahora sí, chicos, ya se viene la dúplica de las aves, ¿vale? La dúplica de las aves os puede llevar 25 minutos, 30 o 35 minutos reales. Esto necesita su tiempo, así que para ello vamos a dejar el joystick izquierdo del mando sujetado con alguna goma elástica o con algún cable de algún auricular o algo que os permita intercambiar del pájaro al personaje de GTA V en online. Ya os repito, chicos, que esto es cuestión de paciencia. Necesitáis unos 30 o 35 minutos hasta que el personaje pase a la jaula y una vez que el personaje pase a la jaula, os recomiendo que lo dejéis 5 minutos o 10 más para que se buguee perfectamente, ya que si no, pues el personaje se os puede eliminar, ¿vale? Una vez que desmarcamos después el ave, se os puede eliminar el personaje online y tendréis que volverlo a empezar otra vez. Así que vamos a dejarlo 30 minutos, chicos, y una vez que el personaje aquí, como veis, pase a la jaula, como veis, al volver a cambiar a la caravana, se me vuelve a transferir de nuevo hacia la caravana, ¿vale? Y se me vuelve a pasar a la jaula. Por eso digo que lo dejéis 5 minutos o 10 para que se os quede ya definitivamente metido en la jaula. Y aquí, chicos, después de 5 minutos más con nuestro personaje en la jaula, que esté perfectamente ya bugueado, pues vamos a desmarcar nuestro ave, nos vamos a quedar únicamente con el personaje online. Y ahora, chicos, nos vamos a ir hacia atrás, vamos a ir al apartado de actores, nos vamos a playeros y en paseante, chicos, vamos a cambiarle la apariencia al personaje 8, 9, 10 veces, simplemente es para que se quede bugueado, ¿vale? Una vez que cambiamos la apariencia, chicos, pues nos vamos a ir hacia atrás sin marcar, vamos a ir ya directamente hacia atrás y nos vamos a ir al apartado de personajes online, ¿vale? Vamos a bajar a personajes online y aquí, chicos, vamos a marcar el personaje secundario, que es el personaje chica, así que vamos a bajar al personaje online número 2, le vamos a marcar con triángulo o con X en el caso de Xbox. Y ahora, chicos, nos vamos a ir hacia atrás dos veces, vamos a ir al apartado de actores marcados y el personaje chica os tendría que salir de esta manera, ¿vale? Siempre sale igual y eso significa que ha salido bien, tendría que salir con esta apariencia de chico, ¿vale? Una vez que lo tengamos esto listo, chicos, pues nos iríamos hacia atrás, nos vamos a ir a actores, nos vamos a playeros y en paseante vamos a buscar una máscara navideña compatible para sacar los conjuntos al online. A mí me salió a la tercera, que es el duende feliz, también podéis utilizar el pingüino, que es de las mejores o la galleta feliz, ¿vale? Vamos a seleccionar este conjunto, chicos, así que lo vamos a marcar una vez que encontremos ya la máscara. Y ahora, chicos, después de marcarlo, pues nos vamos a ir hacia atrás, nos vamos a actores marcados y aquí tendríamos que tener nuestro personaje online número 1, la chica en el número 2, con esta apariencia y el paseante con la máscara de Navidad. Así que vamos a escoger de estos tres al paseante con la máscara, vamos a darle a la X y nos vamos a ir hacia el modo individual. Y ahora, chicos, en el modo individual abrimos el menú de interacción, nos vamos a la opción de salir del modo director y ahora, chicos, vamos a volver de nuevo hacia la caravana. Así que pulsamos de nuevo el menú de interacción, le damos a la opción de modo director y aquí en la caravana, chicos, como vais a ver, la opción de actores marcados la tengo en gris como desactivada, que no me deja seleccionarla, ¿vale? No pasa nada, nos vamos a ir a la opción de abajo que pone usados recientemente y aquí nos tendría que salir nuestro conjunto marcado de antes con el casco de Space Ranger transferido, ¿vale? Así que lo vamos a seleccionar y nos lo vamos a llevar de nuevo hacia el modo individual. Y ahora, chicos, el último paso importante es que abráis el menú de interacción y salgáis de nuevo del modo director, ¿vale? Si no hacéis este paso, pues apareceréis en una sala de GTA V en online con un traje estándar. Así que, chicos, después de abandonar de nuevo el modo director desde el menú de interacción, vamos a hacer un guardado de partida si queréis y ahora sí nos vamos a ir ya directamente hacia una sala de GTA V en online por invitación. Así que nos vamos al botón Options, Online, Jugar GTA Online y Sesión por invitación. Y ya apareceríamos en una sala de GTA V en online con nuestro casco de Space Ranger. Ahora nos vamos a ir hacia una tienda de ropa. Vamos a guardar nuestro casco para no perderlo en nuestras indumentarias y también le podríamos hacer la transferencia con el glitch del telescopio al casco en otros conjuntos que a vosotros más os guste, ¿vale? Ya sabéis la mayoría de vosotros cómo funciona el glitch del telescopio, pero igualmente os lo voy a explicar. Nos vamos a colocar delante del telescopio de la playa o del apartamento. Vamos a ir corriendo hacia él rápidamente, dos veces flecha hacia la derecha para que se nos quede bugueado el personaje. Abrimos menú de interacción, estilo, indumentaria. Seleccionamos el conjunto al que le queremos hacer la transferencia del casco y ya tendríamos nuestro casco transferido a nuestro conjunto. Y ahora pues nos vamos hacia una tienda de ropa o una tienda de armas. Volvemos a guardar de nuevo el conjunto para no perderlo y ya tendríamos nuestro casco Space Ranger, chicos. Sin Save Wizard es fácil, la verdad. Lo único que hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo seguir cada paso para no tener ningún fallo a la hora de transferir el casco al online. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado un montón este vídeo y os haya servido el tutorial para poder obtener vuestro casco de Space Ranger en vuestro personaje masculino. Si os ha gustado, agradecería vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo. Os animo también a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada de lo que subo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, chicos. Os mando un beso muy grande. Os quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!